La toma de Mexicali, que también se va a dar en 1911, antes de la toma de Ciudad Juárez. Entonces, imaginemos esto, cómo es posible que haya dos frentes de lucha en la frontera, pero que no haya habido un entendimiento, ¿no? Los agonistas acababan para sus propias convicciones, y, por otro lado, también la gente de esta manera. Aquí también otra de las cosas que tenemos de aclarar, para mucha gente se nos enseñó, o la gente cree, que el lema de tierra, de libertad, es de los hermanos Magón. En realidad, fue precisamente de los anarquistas rusos. Lo que sí pasó es que en la realidad, en las cuestiones artísticas de Ricardo Flores Magón, aparte de escribir prosa y análisis políticos, le dio también por escribir teatro y novela. Entonces, él describe esa novela de tierra y libertad, que pudo haber sido también una de las cuestiones para decir, tierra y libertad, de Ricardo Flores Magón, luego entonces ellos eran los dueños de ese dicho, ¿no? Pero no, en realidad, eso fue desde la segunda mitad del siglo XIX, tierra y libertad. Pero le digo esto también es para decir que, en lo que estaba este embajar, se llevaba órdenes políticas, pues también llevaba este a la pluma, para dejar, pues, una constancia a través de la letra y el texto, ya sea por el análisis o por el teatro. Pasamos a la otra. Bueno, aquí ya casi está en la parte final, ¿no? Este, muere, o más bien es asesinado en la cárcel de Levin Ward, ya en los Estados Unidos, y este, en condiciones muy horribles, porque ya se le había detectado diabetes, se le había detectado ceguera, o sea, estaba este en la cárcel siempre, ¿no? Entonces, hay una colecta, está en México, para, pues, para ayudarle a su, al restablecimiento, pero en la respuesta que les da António Díaz, Soto y Lama, que fue el gran recolector de ese dinero, está en México, les dice que no, que él no puede tocar ese dinero, pues, porque, este, es un dinero desde el pueblo. Entonces, ahí también queda como una cuestión curiosa, ya en su personalidad, porque la presunción es que siempre que seguimos a alguien, tenemos a un líder fuerte, ¿no? Y si el líder no quiere comer o hacer la tarea, como que ya hay, está algo, este, curioso. Bueno, yo creo que las adversidades, su propia psique, este, ver que no haya victorias militares, yo, este, pienso que eso para mí fue un factor determinante en que fuera abandonándose así, y al mismo tiempo la lucha política. Es una desgracia, pero, digo, es una hipótesis, ¿no? Y, bueno, ya lo que vamos a saber aquí, es que, este, en la parte final, su hermano Enrique, ya deportado, y está aquí en México, va a formar parte del consejo de ascensores, desde Lázaro Cárdenas. Pero aquí va a pasar una cuestión curiosa que también vuelve a pegar en la ideología de los anarquistas. No te juntes con el príncipe, aunque, este, en su momento, se veía que Lázaro Cárdenas empieza ya a dar un reparto de tierras, a hacer mejoras en la educación, este, demás, pues, finalmente se abandona ese apotecma de los Estados, y, este, pero da pauta, empezó a ir un debate académico, en que hay un reconocimiento, oficialmente, que quien inicia la revolución mexicana, salvo que nos demos un encontrón, más solita, la figura es Francisco I. Madero. Pero, entonces, políticamente, se maneja que los Flores Magón fueron precursores de la revolución mexicana, aunque, cronológicamente, como hemos visto, los balazos empezaron del lado de los Flores Magón, la actividad política por regeneración y demás, y, desafortunadamente, que no hubo un consenso entre Madero, era como que obvio, ¿no? Y, también, hay una cuestión estriculiosa, los magonistas hicieron esta cuestión, Pancho Villa estaba en las filas de Madero, luego, entonces, ese enemigo nuestro, y, siempre, en sus escritos, se le tachaba de robadacas, de asesinos, rateros y demás, pero, cuando Villa ataca a Columbus, a través de sus reporteros, entonces, empiezan a ver, de que Villa, porque, efectivamente, tiene una persona independiente a Madero, y empieza, como, a no atacarlo, ni denostarlo. Pancho Villa nunca se molestó en atacar a los magonistas, pero, también, uno dice, finalmente, el que, al final, llega todavía con armas y demás, es Pancho Villa, y, ya no hicieron ningún intento por cortarlo para que el muy comandorista tuviera otra línea militar en México, ¿no? Pero, este, al menos, ese reconocimiento de haber atacado Villa a la población de Columbus, sirvió, ya no tanto para, ya no lo identificaban como un maderista, ¿no? Sino que, ya, el propio Villa, había adoptado toda una política para que este mismo, ya era un personaje único, ¿no? Entonces, aquí, vamos a ver esta segunda parte, de lo que les he dicho, es una generalidad de cómo empieza este magonismo, las imprensas extranteras, pero, ahora, vamos a ver qué pasó aquí en Veracruz. Gracias. Gracias.